¿Mi lengua? El galelista lo tienes todo. No podrás hablar, ni mamar. ¡Calla como una puta! Pero yo quería hacerle un oral. ¿Cómo voy a...? ¡Búscate la vida! Tienes tu linda cara, tu cinturita, y esas pechugas redondas y pequeñas. Los humanos no son como los tritones. La testosterona le siento y de pensar. Puleada estarás, ignorada tú serás. Si les hablas, ellos te van a ignorar. ¡Venga! Así me hizo el coño ventosa cuando descubrí lo que tenían ahí. No te lo querrás perder. ¡No lo vas a hacer! Porque con una almeja tú saldrás de aquí. ¡Vamos! ¡Pobre torra desgraciada! ¿Qué harás? ¡Bien, sal ya! Tengo que meterme, dildes, por su trago. ¡El acosoye solamente! ¡Estupor! ¡Pobre perra desgraciada! ¡Vene! ¡No me verás! Si tú quieres mamar bien, mi precio tienes que pagar. ¡No te vas a repetir! ¡No dudes más y firma ya! ¡Doblada ya está el fondo! ¡El tiempo se acabó! ¡Firma ya! ¡Geu, no c'mon también! Cuando lo hará viso, traedme los vientos a ti. A Lucas, los itis y más hepatitis ten, acudan a ti. ¡Más fuerte! Hola. 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 ¡Vaya Toto más gusto te han puesto! Pesas más que una teta de aramís. ¡Ole, ole, esa talla 36 para hacer buen fisting! ¡Puta que bota la goma, la goma que bota! ¡No está! ¡Hola! ¡Mi lena más bonita! ¡Me llegó esta zorra! ¡Te veo algo distinto! ¡No me la digas! Mi cociente intelectual es superior al de Bill Gates. ¡Temasiadas horas haciéndote bajas, eh, pillina! ¿No? Hubiera jurado que era eso. ¡Te has inyectado silicona donde el maireno! ¡Pues si, a ver si la desllaga te hace un poco falta con ese cabezón! ¡Desdeño de rubia! ¡Ve a rubiarigoso, guatoilipolla! ¡Qué le concha! ¡Ha estado negociando con un travelo que se dedica a la brujería y le ha puesto un coño! ¡Eso ya lo sabía! Tiene que hacerle un hard job al príncipe y cumplir su propósito. ¡Eso es lo que yo no, maricón! ¡Sois todos los depravos! ¡El único norma que hay aquí soy yo!